En el marco de lo policial, una banda que se dedicaba a robar autopartes, sobre todo cubiertas y que fueron desbaratados. Exactamente, Juli, tomamos contacto nuevamente con vos. Gracias, estábamos hablando con el fiscal en jefe Javier Pascua, que nos estaba contando esto. La gente que trabaja y cómo es el mecanismo de los que roban y después cómo se vende, fiscal, lo escuchamos. Sí, bueno, le había dicho, este es un trabajo de inteligencia, de tarea de campo, que se ha hecho con la policía de la provincia. Se ha trabajado ya desde hace tres meses con diversas tareas de inteligencia, diversas tareas de investigación, que por suerte hoy hemos podido ya tener un primer avance. Hemos recuperado más de 500 cubiertas, más de 100 llantas, elementos celulares. Uno ve los camiones llenos de ruedas y dice, ¿cuántas ruedas se roban en Mendoza? Ahí se da cuenta. Claro, lo que pasa es que individualmente parece ser un delito menor, pero cuando usted hace el cúmulo económicamente de los valores de estos elementos, son millonarios realmente. Y además perjudican a la gente, más en una época de COVID donde uno puede quedar abandonado porque no puede sacar un rodado, porque le robaron dos o tres o las cuatro cubiertas. Así que por lo menos ahora la sociedad debe saber que estamos trabajando, que la policía ha trabajado, que tiene reducido su plantel por el COVID. Las fiscalías han quedado reducidas. Tengo dos fiscales instalados en sus domicilios a resguardo por cuarentena, como son el doctor Perazzi, el doctor Bancalari, y todos trabajando. Y todo esto ha sido un trabajo que es en nuestro servicio a la comunidad, como está planteado desde la Procuración y como pensamos nosotros. Somos, como la policía, el servicio de seguridad debe ser por parte de nuestro el servicio de justicia y es una función esencial para los ciudadanos. Sabemos que está en plena investigación, pero ¿qué nos puede contar desde los que roban la rueda, que lo venden, cómo funciona este negocio? En este negocio hay por lo menos tres partes bien claras. Uno son los reducidores, son los que sacan las cubiertas con fuerza, con violencia sobre las cosas. Trabajan en equipo, las distribuyen luego a otras a veces que suelen ser reducidores, que cambian, que son los que acomodan, sacan llantas o cubiertas, y después también están los que las colocan en ciertos lugares para su venta. Y después están algunos negocios importantes o no tan importantes, diversas gomerías o casas donde se venden estos elementos. Mucho se ha hablado que las casas de repuestos muchas veces compran robados. ¿Eso también ustedes lo van a investigar? Digo, ¿van a hacer toda la trazabilidad de lo que se robó? Nosotros estamos haciendo toda una tarea de vincular elementos delictivos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Más no le puedo informar hasta el momento. Si las casas de repuestos que trabajan con desarmaderos, conforme la ley que está prevista de la provincia, no es que tenga inconvenientes. Lo que no esté en el reglamento va a ser o ha sido ya secuestrado. Además, tenemos tres detenidos en una primera medida que hizo la policía de investigaciones, como le dije, con los comisarios a cargo, particularmente el comisario Jiménez y su cuerpo, que creo que hay que reconocerlo. Así como los médicos trabajan, la policía también, y tienen reducido un gran plantel. Fiscal, ¿estos detenidos qué hacían, se puede saber? Parte de ellos son los levantadores y algunos de los que circulaban los rodados o acomodaban las diversas piezas. ¿Tenía un mensaje para la población en general con respecto a esto? Sí, lo primero, que la gente, porque le roben una cubierta, una rueda, no deje de hacer la denuncia, aunque la pague el seguro, porque perjudica al seguro de maneras económicas muy serias. Que haga las denuncias vía online, lo puede hacer con todos los detalles, teléfono, WhatsApp, todo lo que pueda aportar. Si tiene fotos, que también la saque y la suba al sistema. Eso va a permitir que nosotros entrelacemos después la investigación, aunque la gente crea que no se hace nada, sí se hace. Lleva tiempo y lo estamos haciendo. Se han secuestrado muchos elementos, incluso hasta autos que estaban denunciados como roban, han sido, de alguna manera se está trabajando en ellos. Así que que se anime la gente y que crea también que hay gente que trabaja para ellos, como es el Ministerio Fiscal y la Policía. La última que le hago, las figuras penales que encierra este delito y las condenas que pueden tener. Mire, estamos trabajando para definir si ha existido asociación ilícita, de hecho consideramos que hay banda para robar en poblado y pueden haber encubrimientos y también falsificaciones de diversas índoles, desde también colocación a los vehículos de documentación que no es la real. La pena mínima aquí estamos hablando de 10 años y si acumulamos delitos puede ser mucho mayor. Por ahora vamos a tratar de definirlo, ese es el trabajo que están haciendo los fiscales arduamente, incluso a estas horas de la noche. Gracias fiscal, buen trabajo. Gracias a ustedes. El fiscal en jefe, Javier Pascua, bueno, roban las ruedas, uno cree, lo decía el fiscal, cree que es un delito menor, que lo va a hacer una persona y va a robar una rueda y va a vender una rueda. Bueno, es algo muchísimo más grande, hay verdaderas mafias detrás de esto, así que en buena hora que encuentren algunas y las desbaraten, porque debería bajar un poco el robo de autopartes en la ciudad de Mendoza. Absolutamente. Muchísimas gracias, Juli. Abrazo, Julián, gracias. A ustedes chicos, hasta luego.